Desde que tengo la Cancú, no saben cómo ha mejorado mi forma de trabajar. Es que no hay trabajo difícil. Abro y cojo. Abro y cejo fácil. Incluso me ayuda cuando tengo trabajos un poco especiales. Entonces, me echa una mano mi cuñado. El mundo es de las que se lanzan, ¿no? Renault presenta Cancú. No solo un nuevo vehículo, una nueva forma de trabajar. Nueva Renault Cancú. Aparca el trabajo duro.